Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que realmente bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante en captación de fondos y en fundraising. Y es el hecho de que debemos conocer cómo son los donantes potenciales de nuestra organización social. Es decir, qué características tienen las personas que suelen apoyar a las causas sociales. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de quién es nuestro donante ideal, a partir de esa información, crearemos una estrategia de captación de fondos y fundraising totalmente personalizada para llegar a ese tipo de personas. Porque si no, sería como ir dando palos de ciego. Y no queremos eso. Queremos tener un plan de fundraising que sea efectivo. Entonces hay varios documentos que te pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, este de aquí que te voy a enseñar. Mira, cada año la Asociación Española de Fundraising elabora un informe muy detallado y muy completo sobre el perfil de los donantes, de los socios, de las organizaciones sociales. Entonces hay estadísticas y hay datos que son realmente muy, muy importantes y que deberías tenerlos en cuenta. Este estudio está hecho en España, pero si me estás escuchando en otro país, que sepas que habrán cosas que coincidan y habrá cosas a lo mejor que no. Pero puedes hacerte una idea de cómo funciona el asunto de la captación. Fíjate que lo primero que es relevante es este dato aquí, que el 60% de los socios en España son mujeres. Entonces, ¿esta información para qué te sirve? Pues imagínate que estás haciendo una campaña de captación de fondos en la calle y ves pasar a un hombre y una mujer. Pues sabiendo esto, antes irías a hablar con la mujer que con el hombre, en función de estos datos. ¿Qué más te dice aquí? Que el 50% de los donantes, digamos, pues viven en ciudades, ¿vale? En grandes ciudades o al menos en ciudades que tienen más de 100.000 habitantes, ¿vale? Y por supuesto, donde se concentra la mayor masa de la población, que es Madrid y Barcelona, pues se concentran el 30% de los donantes, ¿vale? Muy bien, el nivel económico es medio alto. Evidentemente, las personas que donan es porque las necesidades cubiertas, pues ya las tienen un poco... O sea, las necesidades básicas ya las tienen cubiertas, ¿de acuerdo? Y aquí viene el dato que realmente es importante o que yo considero muy, muy importante. Y es este aquí. Mira, casi el 60% de los socios en España supera los 55 años de edad, ¿vale? Este dato es realmente importante. ¿Por qué? Porque de esta información depende tres claves que son de estas tres que te quiero hablar en este vídeo en especial, ¿vale? Así que vamos a hacer una pequeña representación. Imagínate que aquí están los donantes, ¿vale? Donantes, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer es, para que se entienda bien, hacer un pequeño esquema, ¿vale? Con las tres claves que te quiero comentar, ¿vale? Porque si tú trabajas estas tres claves, pues acertarás mejor en tu plan de captación de fondos, ¿vale? Lo primero que tienes que saber es si es el canal de comunicación por el cual vas a llegar a estos donantes. Date cuenta que tienen más de 55 años o un promedio de 55 años. Entonces deberías tener dos cosas en consideración. La primera cosa es que, a ver, se pueden contactar a través de los canales de comunicación online, es decir, a nivel digital, pues si tú sabes que esta persona, por ejemplo, utiliza más una cierta red social que otra, pues sigue apostando por esta red social. Mira, a mí yo no me caso ni con Facebook, ni con Twitter, ni con Instagram, ni con TikTok, ni con aquellas futuras redes sociales que sean tendencias el año que viene o en tres años o en cinco años. Me da exactamente igual. No tengo favoritismos. Yo lo que miro es, a ver, las personas de 55 años, ¿en qué red social suelen estar? Entonces, cuando hago una comunicación orientada a la captación de fondos, busco que sea la red social mayoritaria para estas personas de 55 años o más. Esto es muy importante. Y no solo en cuestión de redes sociales. El email es, bueno, un canal de comunicación que está muy extendido en los grupos, pues, de este rango de edad. O sea, tú tienes que pensar, tienes que hacer una proyección que una persona de 55 años de edad muy probablemente, pues, está ya en la madurez de la vida, tiene un trabajo estable y probablemente el canal de comunicación con el que se siente más identificado o el que utiliza más a lo largo del día, aparte del teléfono, el WhatsApp, evidentemente, es el email, ¿vale? Porque envía emails al trabajo todo el rato. Entonces, si tú te comunicas con esta persona a través de el email, pues, es un canal de comunicación que ya le resulta familiar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si utilizas nuevos canales de comunicación, como puede ser TikTok, que es un público muy joven, a lo mejor los resultados son espectaculares en el sentido de que salen publicaciones muy bonitas, pero es que no estás llegando a aquel donante que es el que tiene 55 años o más, porque es que, sencillamente, no está en TikTok, ¿vale? Esto es un ejemplo. ¿Qué más tienes que saber? Bueno, pues, en los canales offline, es decir, aquellos que no están en internet, pues, ¿cómo vas a llegar a este tipo de personas? Y aquí sí que es importante que realices un trabajo de prospección, ¿no? Pues, este tipo de persona, ¿a qué actividades realizan? ¿Qué deportes le gustan? ¿Qué espectáculos van? ¿Cómo se desplazan a la hora de ir a trabajar? ¿Por qué? Porque será importante a la hora de colocar a los captadores en vía pública, a la hora de hacer campañas de telemarketing para conocer los horarios, y a la hora, por ejemplo, de poner vallas publicitarias en tu ciudad, ¿no? Tienes que conocer el recorrido y el circuito. Muy bien, volvamos a este esquema, y te quiero decir otra clave que es realmente importante, y es este aquí. El lenguaje que vas a emplear cuando te dirijas a esta persona, ¿vale? Mira, ten en cuenta que esta persona tiene 55 años. Habrá visto muchas situaciones en su vida, por lo tanto, debes dirigirte a esta persona con respeto. ¿Por qué introduzco esta palabra? Porque hay campañas de captación de fondos que utilizan demasiado un lenguaje, vamos a llamarlo infantil o poco realista, con expresiones como ayúdanos a cambiar el mundo, cuando ya sabes que cambiar el mundo no es posible, a nivel macro, a nivel genérico, o utiliza como muchos símbolos de admiración, como un lenguaje demasiado positivo y es poco efectivo, ¿vale? Porque una persona de 55 años no está buscando cosas utópicas, está buscando que si va a hacer una donación de su dinero, que le cuesta conseguir porque cuesta trabajar y ganar dinero, pues al menos tiene que saber que va a estar empleado en una campaña realista. Es decir, que se van a conseguir resultados efectivos. Y este es el tercer aspecto que va ligado al del lenguaje, que es el tema de las razones. Es decir, tú, con el lenguaje, tienes que utilizar una forma de escribir, digamos, que le resulte familiar a una persona de 55 años. Si utilizas expresiones muy juveniles o muy de adolescentes o un lenguaje o una comunicación audiovisual o narrativa que está muy orientada, digamos, a un público muy adolescente, joven, pues a lo mejor no vas a identificarte, no vas a tocar el lado emocional de esta persona. No se va a sentir identificada con los textos de tu página web, de tus emails, de tus redes sociales, ¿vale? Estás hablando con una persona de 55 años. Me gustaría que pensaras a un familiar, un amigo, un conocido tuyo que tenga 55 años y piensa cómo te diriges hacia esta persona. Bueno, pues tienes que escribir exactamente igual a tu donante potencial, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, ¿por qué son tan importantes las razones y por qué están relacionadas con el lenguaje y el canal de comunicación? Porque una persona, cuando va a hacer una donación, quiere saber que va a ser una donación que va a tener sentido. Es decir, si tú empiezas a comunicar con las equivalencias, que es diciendo, mira, con este dinero lo que vamos a hacer es, mira, pues los 10 euros van a ayudar a comprar, por ejemplo, un kit de vacunación, un kit de alimentos. O con 10 euros durante un año, que son 120 euros, pues podemos conseguir un determinado programa, o comprar un material, o ayudar a un niño a hacer una determinada acción. Es decir, utiliza acciones muy, muy concretas para que esta persona pueda visualizar realmente hacia dónde va su dinero. Y una parte muy importante, tienes que ser transparente. Si de los 10 euros, 8 o 9 euros, 8 euros y medio, van al programa y a la misión social, y un euro y medio, por ejemplo, va a infraestructura, es decir, a todo lo que es soporte, pago de sueldos, alquiler, comunicación, etcétera, se lo tienes que explicitar y tiene que aparecer en algún lugar web de tu sitio web, en un informe de transparencia, porque esta persona tiene que saber realmente hacia dónde va su dinero. Mientras más información des, mucho mejor. Una persona no da por... Una de las principales razones por las que las personas no dan es porque no se fían de la organización que le está diciendo que hace todas esas cosas maravillosas para mejorar la calidad de vida de una determinada población, ¿no? Pero si tú le especificas en un informe, pues mira, el año pasado este fue nuestros balances de gastos, de ingresos, y esto es lo que destinamos a los programas sociales. Esta persona a lo mejor no se lee todo el informe o lo lee en diagonal, pero ya le estás dando credibilidad y confianza de que tu organización es seria y que puede confiar en ti. Entonces, recuerda esto. Si el promedio de donante es de 55 años o superior, a la hora de organizar tus campañas de comunicación orientadas a la captación de fondos sin recurso, tenga en cuenta el canal de comunicación que resulta más familiar a este tipo de la población, si es digital, si es offline, y sobre todo el lenguaje, el copywriting, los textos, las palabras que vas a utilizar cuando te dirijas a esta persona y cómo vas a argumentar que su ayuda es necesaria y fundamental para la sostenibilidad de tu proyecto social. Espero que este vídeo te haya resultado de mucha utilidad y ya sabes que tienes todos los cursos relacionados con la comunicación, la captación de fondos y la gestión de entidades no lucrativas en la escuelita de ONG.com. Te espero allí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!